Se va. Espera, espera que no se vaya, que se quede ahí un ratito, por favor, ¿sí? Ah, coñito. ¿Qué podemos hacer? Se queda un ratito. ¿Querés que me vaya, Álvaro? Sí. ¿Sí? ¿Querés que le siga? Sí. Sería bueno porque está desesperado él. Sí. Porque él está... Pero se va, dejó el abrigo, está saliendo descalzo. Sí, porque eso es lo que te digo, él siente así. ¿Dónde está? Él siente así, por eso. Una persona poseída, él está poseído. ¿Por qué esto no es peligro? ¿Cómo? Pero esto no es peligro. Claro, que todo es peligroso, lógico. Ay, él siente una especie de rechazo en este momento por este lugar, por vos. Por mí, porque el espíritu que está por él no me quiere a mí porque saque, yo le voy a sacar. Y eso fue lo que pasó entonces, él huye por orden del demonio, vamos a decirlo. No, es... ¿Del espíritu? También. Pero por eso, bueno... Él tiene dos espíritus encima de él. Ahora, la persona que le hizo, ahora si está viendo la televisión, él tiene un trabajo de espíritu muerto y tiene un trabajo de chuta en cariño. Que puede tener un accidente o puede tener un problema de salud que si se va al hospital no le va a salir nada, ¿entendió? Ahora, yo lo que te quiero preguntar, Pai, es... Sí. Por eso vuelvo a decir, una cosa es que vos hagas un trabajo, una limpieza, como hiciste. Pero otra cosa es que una persona se sienta como él se sintió o como se está sintiendo. O sea, ¿no te parece que es peligroso esto? Y eso fue mi trabajo, papá. Pero, ¿y qué se puede hacer al respecto? No, por eso te digo... Lo que pasa es que en este lugar no es conveniente hacer un despojo. No puedes irte así. Porque, mira, a veces yo tengo que contratar dos, tres personas... Está volviendo, está volviendo, está volviendo, está volviendo, Pai. Pero ahí, la persona puede incorporar el espíritu y ahí mismo puede decir el espíritu, ¿quién le mandó? ¿Él puede retomar ahora la liberación? Podemos hacerlo tranquilo, Pai. ¿Qué pasa? Espera ahí. Álvaro. ¿Sabes lo que está pasando con él? Antes que yo venga, seguramente, ahora le voy a preguntar a Toñito, seguramente hoy que iba a venir, se sentía lo que no quería venir, que... Un poquito más acá. Claro. Subite acá, Pai. Entonces, seguramente sentía ya esa desesperación porque ese espíritu ya sabe que iba a venir un espíritu para sacarlo. Ahora, en caso que llegue a incorporar a la persona, se siente poseído, lo que va a decir es que yo le vengo a hacer el mal para él. ¿Entendió? Claro. ¿Entendió? Entonces, ¿qué podemos hacer? Mira, creo que 20 veces ya le dije, bueno, pero en fin. Lo que lo bueno es que se recupere. ¿Qué podemos hacer ahora? Porque estamos en un programa de televisión. ¿Qué podemos hacer ahora para que él se sienta mejor? Y eso te digo, tengo que completar mi limpieza. Y hagamos, ya Pai, porque realmente se siente mal, sí. Bueno, en caso que él se incorpore, van a tener que atajarme a este muchacho. ¿Entendió? ¿Qué se va? Espera, espera que no se vaya, que se quede ahí un ratito, por favor, sí. ¿Qué podemos hacer? Se quede un ratito. ¿Querés que me vaya, Álvaro? Sí. ¿Sí? ¿Querés que le siga? Sí. Sería bueno porque está desesperado. Sí. Porque él está... Pero se va, dejó el abrigo, está saliendo descalzo. Sí, porque eso es lo que te digo. Él siente así. ¿Quién está? Él siente así, por eso. Una persona poseída. Él está poseído. ¿Por qué tú no es peligro? 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 Claro, que todo es peligroso. Lógico. ¿Él siente una especie de rechazo en este momento por este lugar, por vos? Por mí, porque el espíritu que está por él no me quiere a mí porque saque, yo le voy a sacar. Y eso fue lo que pasó, entonces, ¿él huye por orden del demonio, vamos a decirlo? No, él... ¿Del espíritu? También. Pero por eso vuelvo... Él tiene dos espíritus encima de él. Ahora, la persona que le hizo, ahora sí está viendo la televisión, él tiene un trabajo de espíritu muerto y tiene un trabajo de chuta en carrua. O sea, que puede tener un accidente o puede tener un problema de salud que si se va al hospital no le va a salir nada, ¿entendió? Ahora, yo lo que te quiero preguntar, Pai, es... Por eso vuelvo a decir, una cosa es que vos hagas un trabajo, una limpieza, como hiciste. Pero otra cosa es que una persona se sienta como él se sintió o como se está sintiendo. O sea, ¿no te parece que es peligroso esto? Y eso fue mi trabajo, papá. ¿Pero qué se puede hacer al respecto? Por eso te digo... Lo que pasa es que en este lugar no es conveniente hacer un despojo. No podés irte así. Porque, mira, a veces yo tengo que contratar dos, tres personas... Está volviendo, está volviendo, está volviendo, está volviendo, Pai. Espera ahí, la persona puede incorporar el espíritu y ahí mismo puede decir el espíritu quién le mandó. Él puede retomar ahora la liberación. Podemos hacerlo tranquilo, Pai. Yo necesito que él se sienta bien. Claro, papá, pero tengo que... Si se va, ¿qué quiere? No, acá ya vuelve. Le explicamos ahora que tiene que terminar, Álvaro, porque no puede irse así. Él tiene que tenerlo. Imagínate, tiene que manejar. Claro. Imagínate, pero tenés que quedarte porque es peligroso. Vos tenés que quedar acá. Espera ahí. ¿Ok? Álvaro. ¿Sabes lo que está pasando con él? Antes que yo venga, seguramente, ahora le voy a preguntar a Toñito, seguramente hoy que iba a venir, se sentía lo que no quería venir, que... Un poquito más acá. Claro. Subite acá, Pai. Entonces, seguramente sentía ya esa desesperación porque ese espíritu ya sabe que iba a venir un espiritista para sacarlo. Ahora, en caso de que llegue a incorporar a la persona, se siente poseído, lo que va a decir es que yo le vengo a hacer el mal para él. ¿Entendió? Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mira, creo que 20 veces ya le dije. Bueno, pero en fin. Lo bueno es que se recupere. ¿Qué podemos hacer ahora? Porque estamos en un programa de televisión. ¿Qué podemos hacer ahora para que él se sienta mejor? Y eso tengo que completar. Y hagamos ya, Pai, porque realmente se siente mal. Bueno, en caso de que él se incorpore, van a tener que atajarme a este muchacho. ¿Entendió? No, 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 no le va a entrar a nadie a usted. Fuerza, Toñito. El trabajo hago yo. Si nos vamos a la pausa, como para... No, no, no. Vamos a ayudar, Pai. Terminado. Si te vamos a ayudar nosotros, Toñito. Por favor, termina. Nosotros te ayudamos. Que termine, que termine. Nosotros te ayudamos. Escuchen, escuchen esto. Dale, Pai. Espera ahí. Si ustedes le tienen miedo al espíritu, ustedes le dan poder al espíritu. No, no, no. Si ustedes le muestran al espíritu bajo, que a usted no le tiene miedo, el espíritu bajo tiene miedo. Nosotros te ayudamos. Lo que nosotros necesitamos es que la tienda ya se sienta mal. Erotaste mucho. Sí. Y está saliendo. Está saliendo ese espíritu negativo. Ese espíritu de muerto que está por... Pero hay que completar. Porque si no completas... ¿Va a tardar mucho esto, Pai? No, no, no. Este es un medio evo. No es un evo completo. Evo significa la limpieza, un despojo de... Pero por lo menos que se sienta mejor, Pai, porque tiembla. ¿Qué necesita que haga, Pai? Así no se puede... Tiene que venir acá. Vamos, Toñi, fuerza. Con micrófono. Los espíritus no entienden eso. Sí. ¿Quieres sentarte, Toñito, mientras? Sentate ahí. Ya. Este bien. Tranquilízate. No puede sentarse. Tranquilízate. Sí. Mentalízate. No te va a pasar nada, absolutamente nada. Te vas a sentir mejor. Pensá en positivo, Toñito. Claro. Es verdad. Sí, porque ese espíritu está saliendo. Y entonces, todo lo que no dormía va a querer dormir este muchacho. Los corororo, eruelu, sabuerere. Los corororo, eruelu, sabuerere. Los corororo, eruelu, sabuerere. Los corororo, eruelu, sabuerere. Ahí está mejor, ¿eh? Los corororo, eruelu, sabuerere. Este me va a atajar. Voy a asegurar aquí. No asegura. No voy a apretar mucho. Ya estamos terminando. Euléi malo, cacibó. Euléi malo. Euléi malo, cacibó. De que esto es chico. Claro que sí, Álvaro. Porque acá me están preguntando. Euléi malo, cacibó. Pero es muy fuerte todo esto. Es muy fuerte. ¿Por qué? Porque yo lo conozco a Tonito. Y sé perfectamente. No está mintiendo. No está mintiendo. O sea, pero es lo bueno de todo esto, que ya está terminando. Ya está terminando y se va a sentir mucho mejor. Es que se lo ve más relajado en comparación a cómo estaba hace rato. Euléi malo, cacibó. Está mejor que hace rato. Euléi malo, cacibó. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Álvaro, a mí me dio frío. Escalofríos medio. Mientras tanto, quédate ahí, por favor, te pido, ¿sí? Euléi malo, Euléi malo, cacibó. Euléi malo. ¿Cuántos huevos en total? Nueve. Espíritu de muertos es nueve. Ah, así es. Euléi malo, cacibó. Euléi malo. ¿Por qué pasó por mi cabeza? Para que ese espíritu no pegue por mí, ¿no? Ah, así es. Claro. La duda a mí también. Por favor, apuntad a otro lado, ¿eh? Hace por mi cabeza también. Vamos, Toni. Joder, en serio. Porque de verdad se sintió mal. Sí, se sintió mal. Sentí que se tira, ¿verdad? Parece que sale algo. Imagínate que Toñito... Él se iba a su casa descalzo. Descalzo ya se iba él. Él estaba saliendo del canal. Sin el abrigo. Totalmente dejó ahí todo el... El cansado, el abrigo. Todo el reloj, todo. Disculpen, por favor, el desorden estético. Es que de verdad nos descalocó. Sí. Nos superó a todos. Absolutamente a todos. Pai Wilson. ¿Te vas a pasar otra de tus monedas? Sí. ¿Te vas a pasar otra de tus monedas? Sí. Así sea. Y así será. Así será. Así será. Amén. Amén. Salve a su trancarrúa. Salve a su trancarrúa. Dale, papá. Salve a su trancarrúa. ¿Sabes? Salve a su trancarrúa. Salve a su trancarrúa. Salve a su trancarrúa. Fuerza. Vamos, Tony. Vamos, vamos. Dale, papá. Vamos. Ya va a terminar. Dale, sacate. Dale, sacate. Dale, sacate. Dale, fuerza. Ya terminamos. ¿Qué te voy a hacer? Ay, Fabi, un inútil el tema. Vamos, 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 Tony. Salve a su trancarrúa. Aquí te manda estas siete monedas como ofrendas y ella a usted ver a su trancarrúa que viene a pagar. Y acá me te pide que le doy a la cama. Dale. Vamos, Tony. Salve a su trancarrúa. Aquí te manda estas siete. Este padre como ofrenda su trancarrúa es la casa que viene a pasar. Esa es trancarrúa. Ya está terminando, ¿eh? Ya termina, papá. Termina. Salve a su trancarrúa. Ya está terminando. Aquí te manda esta. La limpieza que le hizo a Toñito. Mucha gente no está creyendo esto. No. No, esto es real. De verdad, no, no. Es lo que esperábamos realmente. No, no. No porque nosotros nos quedamos sorprendidos también. Yo creo que lo que más me importa ahora es si la gente cree o no. Yo soy medio escéptico, pero donde me convencí en el momento en que Toñito se acerca y le dice...